pero el que no se presentó en la rueda de el que no se presentó es un cerdo igual que tu patrón es un cerdo es un cerdo es un cerdo es un cerdo es un roquero es un cerdo el que no se presentó en la pelea el payaso que no fue a la pelea el que citó a carlos en un parque no fuiste no fuiste y tu crees que yo voy a ir con 50 motociclistas y tu patrón ahí eres un rojo tranquilo Adame 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 tranquilo por favor Adame no Adame no